Tómate un respiro. Es hora de un café espiritual con el obispo Paulo Roberto. Hola mis amigos, que Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Yo estaba meditando en la palabra de Dios y me llamó la atención el milagro que Jesús realizó en la vida de un servo de un centurión. Este hombre tenía su servo gravemente atormentado con una enfermedad mortal. Ya no había más ninguna esperanza para él. Pero este centurión ojó hablar acerca de Jesús, de los milagros que Jesús realizaba y él creyó. Él fue a Jesús y pidió que Jesús curara a su criado. Y Jesús le dijo, Yo iré y le sanaré. Y en aquel momento, el centurión, reconociendo que era un pecador, reconociendo sus errores, que no merecía nada, él respondió y dijo, Señor, No soy digno de que entres barro mi techo. Solamente di la palabra y me criado sanará. Porque yo también soy hombre barro autoridad, y tengo barro mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, al otro ven y viene, y a mi servo a esto y lo hace. Es decir, este hombre usó la fe racional, inteligente. Porque si Jesús era Señor, era Dios, tenía poder, bastaba una palabra para que su criado fuera curado. Él creyó en la autoridad espiritual de Jesús. Aún que no era un judío, no era un hombre religioso, pero él creyó en la palabra. Y ahí está la clave para que Dios se manifieste en nuestras vidas. Es muy importante creer en la palabra de Dios, para que así podamos obtener las respostas de Dios para nuestras vidas. Este hombre tenía, podemos decir, todo eso contra. Porque no era un judío, no era religioso, era un pecador, no era digno de nada, pero en el momento en que él manifestó la fé, él se tornó merecedor, porque nosotros somos justificados por la fé. Es através de la fé que Dios se manifiesta para curar, para liberar, para prosperar, para restaurar la vida de aquellos que se encuentran caídos, postrados, desanimados, y quizás, esta sea su situación, usted que me escucha en este momento, usted tiene todo en su contra, porque usted ha tomado muchas malas decisiones en la vida, ha cometido muchos pecados, muchos errores, y usted se siente en este momento muy mal, se siente indigno de las bendiciones de Dios, está ahí sufriendo, enfermo, o quizás con un familiar enfermo, está delante de una situación límite, y usted no puede contar con nadie, porque no hay nadie que le pueda ayudar, no hay nadie que pueda resolver su problema, porque usted ya ha buscado en tantos lugares, ya ha hecho tantas cosas, y hasta ahora, la vida no ha cambiado, al contrario, quizás, su situación va de mal en peor, usted ya no aguenta más, está a punto de desistir, a punto de tirar la toaja, pensando que su caso es un caso perdido, pensando que para usted no hay más nada que hacer. Amiga diro, señor, no soy digno de que entre esbarro mitétil, solamente di la palabra y me criado sanará, Jesús, al oírlo, se maravijó, y diro a los que le seguían, de cierto os digo, que ni a un en Israel y hajado tanta fe y diro al centurión ve, y como creíste de sea hecho y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amiga mi, amigo mío, ponga atención, todo va depender de su fe, Dios nos está mirando su religión, si usted es rudío, si usted es católico, si usted es evangélico, espiritista, budista, Dios nos está mirando para la religión, Dios nos está mirando para los méritos, si usted merece o no merece, si usted es una persona buena o mala, si usted ha cometido muchos errores en la vida, porque Jesús, amiga mi, amigo mío, Jesús no ha venido para los rustos, sino para los pecadores, para llevarlos al arrepentimiento, Jesús no ha venido para los sanos, porque los sanos no necesitan de médico, ele ha venido para los enfermos, ele ha venido para usted, usted que me escucha en este momento que se siente desdiciado, usted que se siente caído, sin fuerzas, como si no hubiera más una salida para su problema, hay una salida, si usted creer, si usted creer en la palabra de deus, en las promessas de Jesús, si usted creer que Jesús ha venido a este mundo por usted, para salvar su vida, y usted lo invoca en la sinceridad del corazón, porque este centurión manifestó la fé con sinceridad, él fue sincero, él reconoció su condición de pecador, él reconoció que no merecía nada, que no valía nada, y Jesús le extendió la mano, Jesús curó a su criado desde aquella hora, y le dijo, ve, y como creíste de ser hecho, la condición para que el milagro pueda suceder, es la fé, es la fé, y será conforme usted cree, conforme usted determina, aposado en las promesas de Dios que usted podrá cambiar de vida, usted podrá liberarse deste problema, deste sofrimento que usted está viviendo, este dolor, esta enfermedad que le está matando, este vício que le está matando, quizás este rencor, este ódio, este ressentimento que usted tiene em su corazón, quizás usted amiga mi amigo este como um muerto em vida, pero Deus quiere restaurar su vida, e ele quiere levantar-lhe, ele quiere dar-lhe una nueva vida, solo depende de usted, de usted dar um passo de fé, de usted volver-se ao Senhor Jesus, invocar su santo nombre, porque ele lhe responderá, e este domingo estaremos aqui, en el centro de ajuda cristiano aqui, en Madrid, en Atócia, en Passeo de Santa María de la Cabeza, número 12, cerca de la Estación de Atócia Renfe, invocando el poderoso nombre de Jesús en su favor, clamando a Deus por usted que se encuentra ya en una situación crítica, usted que ya no puede contar con nadie más, usted que ya está sin fuerzas para seguir adelante, que saes a punto ya de desistir, no desista, no desista, no es una casualidad que usted nos está escuchando en este momento, Dios le está dando la oportunidad para cambiar su vida, así como este centurión, tuvo la oportunidad y no la desaprovechó, él se humilló, él buscó a Jesús, él reconoció que necesitaba de Jesús, porque era un centurión, era un oficial romano, él tenía autoridad y Jesús era un judío, pero él no usó de su autoridad, él fue humilde, él se postró a los pés de Jesús, él rogó que Jesús curara a su criado, demostró una verdadera fé, y si usted se acerca a Dios, si usted viene este domingo con corazón humilde, desporrado de su orgulho, de su vanidad, de su soberbia, que saz de su posición social, cultural, y si usted viene de corazón abierto, este domingo, a las 10 de la mañana, Dios puede ser una obra grande, una obra transformadora en su vida, Dios puede cambiar por completo la historia de su vida, solo va depender de usted. Él espera con los brazos abertos, Él conoce su problema, Él conoce su necesidad, y Él es el único que tiene poder para resolver su problema. Usted que está ya como muerto en vida, venga, participe, escriba, escriba cuál es su problema, el problema que tanto le agóbe, que le aflige, traiga este domingo, usted que se encuentra ahí ya un muerto viviente, desde la mañana, aquí en Paseo de Santa María, de la Cabeza Número 12, cerca de la Estación de Tócia Renfe, vamos a invocar el poderoso nombre del Jesús vivo, del Jesús ressuscitado, para que se manifeste en su vida. Estoy seguro que su vida cambiará en el nombre de Jesús. Y si usted conoce a alguien que se encuentra también abatido, caído, desesperado, comparta este mensaje con esta persona, si usted me acompaña através del Facebook, YouTube, usted puede dar un me gusta ahí, usted puede tocar en esta campana incluso para que usted reciba los mensajes de fé que a diario traemos aquí para todos ustedes. De manhã, regressamos con nuestro café espiritual. Hasta manhã, que estén bien.